Vaya sapo, ahora si Vamos a verle su Vamos a verle su cueva ¿Cuántos días pasaste ordenando? Dos días Dos días Vamos a poner Chiclin, todo esto te lo perdiste por lo que te hiciste Por infiel traicionera Recuerda, eso en todo el video Fíjate todo lo que tuviera vos Aquí estoy viviendo ya Dos bichitos ya Dos sapitos, imagínate No, Renacuajo Ah, Renacuajo Vaya, ajá ¿Estamos listos? Sí Va, uno, dos y tres Que rico Que rico Que rico Aquí podemos hablar todo lo que vos querás Cierre la puerta Es que la comodidad Hace una gran diferencia Imagínense Imagínense en el cuarto de su mamá Como estábamos sudando Y luego entra uno con esta 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 Y uno entra aquí con esta Ponerle una ojo a tu mamá también Sí Yo ya tengo uno y no es para mí Es para la Melissa Ah, vaya Ponerle una ojo a tu mamá Para tenerlo todo Vaya Entonces Y uno Obvio Con mi sapo No te metas Ok Igualada Ajá Vaya Entonces Este La diferencia Que hace la comunidad Va sapo Porque Imagínense Lo vivía antes Imagínense Este cuarto Que tenía usted Sin aire Pero usted Sufría Aquí va sapo Cuando la última vez que nosotros venimos No tenía aire Y así un calorón No se acuerda Sí Un gran calor Calorón Horrible Le voy a decir que Como es enano Pensá que la Corina va desgraciado Yo no me voy a la primera Pero la de dice Te quedé bien No por celosa Porque está agarrando machito Ajá Entonces Sapo Ahora sí Tener Tener razón Y ahora entiendo Y este no es mi casco No a ver El mío ¿El suyo es? No el mío El suyo es No el suyo muy pequeño Ajá Sapo Este Ahora entiendo la razón Por lo cual Estás tan agradecido Con tu madrina Sí Si es que Un gran cambio Demasiado Antes lo serio Para dormir en la cama Era que Azultaba el agua Ajá Azultaba el agua Y ahora Azulta el aire ¿Y esas luces lees funcionan? Sí ¿Por qué no las encendió? O sea, fue para recibirnos Es que Ajá Es que Sí, sí Esas luces lees Vamos a que vean Que vean apasionada Nosotros aquí A ver Pongan las rojas Las rojas pongan Y ponen las rojas A ver si no hay alguna Nargada mal parqueada Ya me la dio Sí Ya se la dio A la A la Sí Sí Es que no la había sentido Dale Ella está engañita Por eso que la conecte Déjala Dale Déjala Abajo Ahí está la cosa blanca ¿Cómo que dale? Aquí Oh Que bonita No, no, no Esa no es millón Sapo Roja 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 Entonces, Sapo Pregunta del millón, Sapo A mí nunca me vinieron a SLEP En Sinalo, por favor Porque queremos ver a Carlos Sapo Pregunta del millón, Sapo Ssh Ya ha traído alguna bicha aquí No No Ya decía yo que no Pero ese es el plan Mire el aire Y así está No Mira, sinceramente Yo, Sapo He visto que Dejó lo malicia Con vos Y vos con él Ah, ya vio Ya lo notó Y dame, ya lo notó Obvio Desde el primer día Que entró Y que llegaba Desde el día Que llegó al en vivo La primera vez La Jessica No había entrado A la canal Yo vi que Sapo Este mini cinto No me falla Cuando yo veo algo En una Ay Bueno Dios Será que vas a cambiar La blanquita Por la negrita Cuál te gusta más La blanquita O la negrita No sé La doña No, no, no Es que no me haces hambre Pues Sapo Se lo tomó a mí Sí Vale, espérame 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 Sapo ¿Te gusta la Jessica? Es que es bonita No, que si te gusta a vos ¿Te gusta? Sí Sí, le gusta Sapo ¿Te gustaría que leyes Casar a tu novia Fuera tu novia? Ah Ay, si no Ah, es que le mira los videos Que ella Ay, chocollo Ay, chocollo Miren como está Ya mañana Va a ir para frego Compró un aire Mandilón Está por Sapo Ajá ¿A quién, quién, quién? Es verdad, Sapo Y hablando de eso Cuando vos acababas de entrar al canal La Chicle Siempre te molestaba Que vos tenías una novia Allí en Sevilla Ajá Sí, sí ¿Qué pasó con ella? No, sí Es que ella era igual que la Chicle ¿Cómo? Una niña Ah Ah Era, era, era una niña Sí Allá fue cuando íbamos para San Salvador Y mire esa que vayaba Sí, es cierto Aquella era ¿Verdad? Ah Ah ¿Por qué dices a la chicle 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 Ah Este, vaya, entonces, Sapo Este La Jessica está solterita Ah La chicle también Ah La chicle Ah No La chicle Bueno, soltera Sí, va De soltera Sí, soltera Que tengan sus arranques Por ahí Otra cosa Pero Ajá Otra cosa Pues sí Porque tiene un chavo oficial Sabes, si también dice estar soltera Aunque tenga ahí sus Aliviarme Aliviarme Ustedes tienen estas solteras Ajá Vaya, tiene su aliviarme Ustedes, yo soy tan solteras Tengo pobrecita Jajaja Hasta lástima Dar a Dios Que todas digas Yo estoy soltera No, yo no Juela Pena Que pena Da pena Da pena Que no da pena Da pena Tengo un año de estar soltera Vaya, miren Vamos a preguntar Nadia está soltera Sí Norma está soltera Jessica soltera Chicle soltera Johanna soltera Besi soltera 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 Mona soltera Soltera Y ahora Y ahora ¿Quién más nos queda? Jenny Del colmo Del colmo Jenny está soltera Vaya También, también Y ahora Josie Josie está soltera No lo voy a contestar Qué vergüenza Es la única Ahí la regalamos Qué pena Qué vergüenza Bueno, así Sí Si es así Sí Que está soltera En el canal Pero fuera el canal O sea Que vos sos así Así Qué confesión Más grande De que acabas de decir O sea Que vos Estás hasta comprometida Pero aquí en el canal Por conveniencia Deciste soltera ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó aquella? Por eso mismo Ah, sí La que fue Ajá Es cierto Porque ella sí decía ¿Verdad? Dentro del canal Estoy soltera Afuera Tengo mis maritos Yo no Yo estoy soltera Y yo puedo comer Las veces que yo quiera ¿Quién está hablando De callada o no? Él dice que yo Tengo novio afuera ¿Para Sapo? ¿Entonces estás soltera o Sapo? Sí Yo también Y tanta dicha soltera Que hay ¿Qué esperas? ¿Qué pasa? Al rato No, está bien No, está bien No va Sapo Me dice Sapo Aquel día Me dice Sapo ¿Lo puedo decir Sapo? Lo que me dijo Me dijo Sapo Aquel día va Yo me dice Cuando no tenía moto Yo pensaba Así como Melodía triste ¿Verdad? Yo pensaba Me dijo Yo pensaba Que cuando yo tuviera Una moto Me iban a salir Montón de bichas Pero ahora Pero ahora Me dijo Paso en la moto Ni siquiera Me voltean A ver Y me toca andar Me toca andar En esa moto Forever alone Los lunes Los lunes Yo me imaginaba Con mi chava Allá en el puerto Allá en el lago Allá en el cerro verde Pero con que me toca Andar con Kevin Atrás También así me han dicho A veces Con la moto Vos si te salen No le digo Hombre me voy a preguntar ¿Qué está chido? ¿Qué está chido? Sí ¿Vos vas a dejar Una bicha con la bicha? ¿Vos la deja sorda? Es que mucha comida Como que Qué máquinas A ver Ah por cierto Mucha La moto de Julio Está a la venta ¿Quién la quiere comprar? Yo ¿Cuánto? ¿Cuánto Julio? Pérez Que le voy a contar La jugadita Que me ha hecho Julio Ya la voy a contar Permítanme La siguiente reunión Este ¿En cuánto la vende abuelito? ¿Cuánto la vende? 3.500 ¿Ah? 3.500 ¿Quién la quiere comprar? ¿Quién la quiere comprar? ¿Quién la quiere comprar? Tengo una reunión muy seria con todos ustedes entonces 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 decía sapo algún día pensé que cuando tuviera esa moto me iban a llover los cuerpos pero no me dice a choco me toca sacar los lunes entonces sapo ahora sí ya está terminado el tour de su casa yo tengo una pregunta si me hubiera metido si estuviera en el canal con el mercerá que bueno que está esta bendición pero será que estuviera así así como estoy piense que yo digo que sí porque la verdad que tanto los tantos los chicos que andan ahí con el y pues igual en los lugares tienen tienen su pago tienen como pasar exacto también tienen la oportunidad de ahorrar va julio tiene la oportunidad de ahorrar va julio para que si va julio pero si no ahorra porque 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 a ver